Año del cuarenta y uno, diciembre por cierto mes Hubo una muerte en la osada, un sábado veintitrés Cuando Ezequiel llegó al baile y les echó una sablada Respetenme, soy su padre, agradita de la osada Dios me encarga una cabeza y aquí la traigo en mi vista Y esta noche estén amando y ha de ser de una gravita Anselmo sacó pistola y Ezequiel sacó la de él Porque se le ha figurado que todo el mundo era él Cuando Ezequiel cayó al suelo Que ni las manos me pidea Toda la gente gritaba que vivo Anselmo García Se fueron todo el camino, iban con rumbo a Guinares Con Ezequiel más herido, sin saber sus familiares Adiós caballero al azar, ya no te vuelvo a montar Me llevan para guinares, me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura, ni mi pistola deseo Han matado un pistolero de la gente de Acadero Y ya no te vuelvo a imp arreglar No te vuelvo a aplausos para alejar